Un nuevo panfleto amenazante atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia circula en las redes sociales en el que se declara como objetivo militar a cuatro líderes sociales de la zona urbana y rural de Barranca Bermeja. Fernando Pacheco, Amilcar Raúl Monsalve, Juli Velásquez y Carlos Moreno son las personas que figuran en este nuevo panfleto que amenaza con atentar contra sus vidas si no salen del municipio en las próximas 48 horas. Se espera que las autoridades competentes se pronuncien en las próximas horas con respecto a la veracidad de este comunicado y las amenazas a estos líderes sociales de Barranca Bermeja.